El Chocobo Compraremos el libro de Barret para que pueda ganar el arma Bueno, el arma de Ancilla Latino 5, pero creo que no Y ya de paso, creo que había un minijuego por ahí De los niños de romper cajas A ver si han puesto algunas misiones más O sea, algunos desafían más para poder bloquear objetos o lo que sea La Escribista Sonido Gracias ¡Ahhh! ¡Los sueños han sido rotos! ¡Maldita a ti, Aveline! ¡Maldita a ti, Kubo! ¡Maldita a ti! ¡Maldita a ti, Kubo! ¡Maldita a ti, Kubo! ¡Maldita a ti, Kubo! ¡Maldita a ti, Kubo! ¡Maldita a ti! ¿Vale? Vamos a ir en dificultad normal. Mira, te van dando cositas. Venga. ¿Los muertos dan más puntos que las cajas o con algo de esto? ¡No! ¡No! ¡Ah, despachos! 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 ¡Ah! ¡Enough of you! Voy a pasar por aquí Enti mao Este ya lo tenía hecho Creo que tenía que hacer el difícil Que es lo de los monstruos He rehecho el antiguo Y lo he batido Si quieres probar No te voy a parar Era para calentar Es difícil que haya A ver 30.000 puntos Un convertidor de combate Amuleto de luna Antes salían en gris Porque ya los tenía Obviamente Ah y jugar esto Te da medalla moguri Así puedes conseguir Medalla moguri Colinas No hace falta ir farmeando Por ahí A ver que pasa aquí Here we go So long Let's get this over with Let's do this I'm through with you All right Enough of you Here we go Say goodbye All right 10.000 30.000 No mal No me digas Que todos hablas Uuuh Lo que me ha dicho Si no te sete un nuevo Record de primer lugar Estás tan bueno Como el último Venga Vamos Aquí solo interesan Los tiempos Aquí solo interesan Aquí solo interesan ¡Suscríbete al canal! 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 voy a buscar una ruta nueva ah no, esto es el principio digo corazon diré, te voy a buscar una ruta dice bien dice, te voy a buscar una ruta te voy a buscar una ruta y si te voy a buscar una ruta ¡Suscríbete al canal! A lo mejor es el arma, creo que tiene muy poco ataque esta... Venga, vamos a probar a ver si hay verdad. Si quieres probar, no te voy a parar. Voy a cambiar la espada y probamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Let's do this! ¡Try this! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Dos! ¡Toma, 30.000! Justo, eh. Ha ido justísimo. Porque no me ha hecho bien la ruta, pero bueno. Pero así la niña ya no va a decir. W-whoa. No hay una manera de que podamos superar eso. Incluso si practicamos para siempre. Chico, si quieres ser campeón, tienes que seguir trabajando. ¿No? Find algo que disfrutas y contarte con eso. Ponle tu corazón y espíritu a lo mejor. Es tan sencillo como eso. Ok, voy a hacer solo eso. Gracias por su consejo, Cloud. Espero que nos damos más tarde. Nos vemos, chico. Ahora. Sayonara, baby. Easy. Got it right. We'll protect the Sector 5 slums. Leave it to us. You know, a lo mejor. No quit. Oh, no. No, no. No, no. No, no. No, no. I'm fine. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video